Buenas chicos, aquí estamos en un nuevo gameplay de esta ciudad, de este juego de Balancity. No le hemos puesto nombre a la ciudad, yo le llamaría Sevilla o alguna cosilla de estas. Bueno, vamos a colocar aquí arriba esto, destrozamos este de aquí abajo. Y vamos a ver, ¿cómo hacemos esto? Son 1400, en teoría no deberían de darme más... A ver, creo que nos faltan trabajos. 20, 4, 20... Es que no entiendo, vamos a ver, si abajo hay 97 trabajos disponibles, ¿por qué la gente no baja en los puñeteros ascensores hasta aquí abajo? Me cago en la leche. Sigue bajando la alegría de la población, y eso no mola. Bueno, vamos a... Este va a ser el último gameplay que hagamos de este juego, yo creo. El último capítulo que hagamos de este juego, o al menos por ahora. Vamos a seguir construyendo casa. Vamos, digo el último, básicamente porque no tenemos... Nada... Nuevo que aportar. Vamos a ver, esto hacia la izquierda. O sea, no hay nada más que desbloquear, a excepción del aeropuerto. De hecho, puedo intentar a ver si consigo crear ese aeropuerto. Que a lo mejor con un poquitín de suerte lo logramos y todo. Vamos a ver, construimos esto aquí. Esto aquí. De hecho estoy planteándome... Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a poner aquí. ¿Vale? De esa manera, más o menos tenemos el tema solucionado. Construimos casita, construimos casita, casita, casita. No os preocupéis porque el último momento del gameplay va a ser básicamente enseñándoos un poco cómo funciona el tema de los desastres naturales y todas estas cosas que hay aquí a la izquierda porque quiero que lo veáis. Es tan gracioso. De hecho, podemos poner en activo... O sea, el juego se puede poner más complicado haciendo simplemente que... Mira, este lo vamos a quitar de aquí en medio. Haciendo simplemente que esos desastres naturales ocurran de forma totalmente random. Ahora podemos quitar este, este, este. Construimos estos dos. El 40% la población va para abajo. Vamos a construir ya lo que es la cosa del ejército. Espérate. El hospital. Y la cosilla esta del ejército. Y ahora, una vez hayamos construido los del ejército, podemos empezar a construir historias. Por aquí. Modo defensivo porque esto nos va a servir para matar a los monstruitos que vayan llegando a la ciudad y que no queramos... Con la que no queramos compartir nuestra ciudad, ¿no? Porque... Nos la pueden liar. Vamos a ver, ¿esto cabe aquí? Uh, podría caber aquí en medio, tío. Si hubiera sido un detalle. Vale, vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y yo creo que ya no hay más espacio para poner... Vale, aquí arriba. Ahí a lo mejor... Eh, vale. Mira, mira, mira. En algún sitio hay una manifestación. Ahí está. Lo que venimos es... Le echamos ácido. Bueno, no sé si es ácido o qué leche es, eh. Pero el tío se desmaya. Y ahora hay que mandar a lo que es el helicóptero de la ambulancia, o sea, del hospital, a llevarlo al hospital. No sé qué leche le echa el helicóptero de la policía a esta gente, pero bueno. Bueno, llevamos tres minutos. ¿Y cómo es el último gameplay? Eso, vamos a intentar lo de la población. Esperaros un momento. Vamos a quitar esto. Vamos a empezar a construir casas. A ver si conseguimos poder tener lo que es un aeropuerto. ¿Un nuevo edificio? ¿Eh? Esto no lo sabía yo. A ver. Quitamos esto, quitamos esto, quitamos esto. Apaga, apaga, apaga. Muy bien, quitamos el edificio este. ¿O no? A lo mejor no hace falta. Bueno, vamos a continuar con el edificio así, tal cual, a ver qué ocurre. Bien, vamos a ir metiendo esto por aquí. Mira, este hay que quitarlo de en medio. Me está fastidiando. Seguimos construyendo casitas. Casitas. Mira, ya podemos construir el aeropuerto. Perfecto. Y una vez hemos construido esto, vamos a ver. El aeropuerto es un edificio plano. Podríamos ponerlo aquí arriba. Y la torre de control es otro edificio plano. ¿Dónde la pongo? Si quito edificios, ¿se queda? Vale, vamos a poner la torre de control aquí. ¡Uf! No me deja. ¿Cómo? Vale. Y atención, vamos a ver los aviones. Retiramos la leche esta. Los aviones arribarán pronto. Ten cuidado de que ningún edificio esté bloqueando el aeropuerto. Vamos a poner el aeropuerto aquí arriba. Vamos a poner el aeropuerto aquí arriba. ¿No? A ver. Vamos a ver. ¡Bien! Ostras, pues es bastante complicado, ¿eh? Porque claro, si esto lo ponemos en un sitio en el que no... ¿Y esto qué da? Incrementa la población. Y esto ayuda a prevenir los accidentes. Bueno, pues ya tenemos todo construido en este juegazo. La verdad es que creo que costaba... No lo sé. Lo estuve mirando para comprarlo. Lo que pasa es que al final un amigo lo tenía y... Decidí que no merecía la pena comprarlo. O sea, si mi amigo no lo hubiese tenido, si me lo hubiera comprado. Porque no costaba gran cosa, la verdad. Pero claro, en el momento en el que un amigo lo tiene, tampoco es un juego al que le vaya a dar muchísimas partidas. Tiene mogollón de escenarios fuera de lo que es este. Estamos jugando en el modo libre, ¿no? Y tiene mogollón de escenarios. Esto se puede seguir construyendo hacia arriba. Como habéis visto, podría resistir. Tengo desactivado todos los desastres. Pero aún así, podríamos activarlo. El problema de los desastres... Atención. Mira, vamos con... Vamos a guardar. Y vamos a darle al primero. Lo que vamos a hacer es... Mira, manifestación. ¡Oh, oh, oh! Espera, 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 espera. Que se nos lía la ciudad antes de tiempo. Eh, ¿dónde está la manifestación? Mira, aquí hay un manifestante. Está tumbado el pobre hombre. ¿Vale? Se muere con el ácido este y... ¡Ojo! Estaba tumbado y con el ácido se levanta. Vale, cogemos esto. Y yo creo que ya está, ¿no? Vale. Atención. Bueno, también hay maneras de cambiar el terreno inicial. Podemos cambiar el tema de que las casas en lugar de ser así sean casitas, chiquititas. Mira, fuego. Vamos a mandar el helicóptero. A mandarlo. Tú, riega eso. Esto básicamente, el fuego ese se debe a la estación solar esta, ¿eh? No os creáis que es por otra cosa. Bien. Lo que vamos a hacer es... Incluso podría quitar la estación solar esta para que no nos dé problema. Vale, perfecto. Vamos a crear el terremoto primero. Atención. Se acerca un terremoto. Están robando a un ciudadano. Mira, terremoto. Y la ciudad resiste. ¿Por qué? Porque la he construido muy similar en todos los aspectos. O sea, muy equilibrada. El problema es que tenemos aquí un... Vamos a ver... Riega. Riega ahí arriba. Vamos. Ahí. El fuego primero. Después recuperamos a gente. Mira, vamos a recuperar este. Aquí no había uno. Aquí. Listo. Vale. Uh, es verdad. Se me había olvidado. Necesitamos más misiles. Porque si va a venir un... Los ovnis y toda esta historia... Necesitamos más misiles. Hacedme caso. Lo necesitamos. Bien. Yo creo que nos ponemos así. Y confiemos en que... Uh, vale, vale, vale. Mierda. A ver, apagamos esto. Apagamos esto. Le damos a deconstruir para quitar el edificio después de apagarlo. Porque no se puede quitar mientras se está apagando. Le vamos a dar, por ejemplo, al monstruo. Va a caer encima. Y nuestros misiles se los van a cargar. También, si lo tenemos en desastres naturales... El juego está muy gracioso porque... Bueno, como habéis visto, se lo han cargado porque teníamos las torretas antimisiles, ¿vale? O sea, las torretas estas con los misiles. Que también es muy gracioso si lo tenemos con desastres naturales porque a veces con los meteoritos nos cae Superman. Y se queda por aquí intentando ayudarnos. Durante un tiempo, no durante toda la partida. Vamos a darle a Ornip. Y veréis que funciona de una manera similar a los... Mira, esto es un Ornip. Pues tendríamos que dispararle. Nada más que un Ornip, que poco, ¿no? A ver, vamos a llamar a muchos Ornip. Mira, mira, mira. Así me gusta, así me gusta. Es que me encanta. ¿Y no está Superman? Espera, espera. Que tenemos fuego, tenemos fuego. Creo que le he dado demasiadas veces a esto. Fuego, 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 fuego. ¡Oh, no! Bueno, vamos a... Venga, meteorito. ¿Qué leches? Un meteorito. Fuego. Para que veáis un poco así, en plan rollo heavy. ¡Wow! Oye, el meteorito no ha caído. A ver lo que aguanta la ciudad, ¿eh? Un meteorito está por impactar. Venga. En el momento en el que nos impacte, probablemente la ciudad se desequilibre. Y ahí veis, ahí veis que se va girando, se va girando. Se puede ir eliminando cosas, pero claro, al caerse esto, esto se desequilibria y... ¡Sasca! ¡Cae la ciudad! 10 minutos justo, fijaos. Balancity colapsó. La próspera ciudad de Balancity cayó luego de 213 metros de altura. Una trágica... Esto no sé lo que es Aftermath. 1041 ciudadanos desaparecidos. Batman, único testigo. Oye, que propio, ¿no? A mí me encanta Batman y eso es un mensaje que te van cambiando. Me hace gracia, es bastante propio. Para mí, el superhéroe por excelencia es Batman. Es el único que podría asistir en la vida real. Que esto es el juego de Balancity. La verdad es que está muy simpático, está muy chulo. Quizás podrían haberle puesto otro tipo de retos al modo libre. Pero bueno, igual mola. No sé, yo me lo paso bien jugándolo. Si queréis, pues os reto a que si lo tenéis por ahí, pues me mandéis una foto de a ver a cuánta población sois capaces de alcanzar y qué altura sois capaces de lograr. Yo no estoy jugando a eso. Básicamente lo que estoy jugando es intentar mantener la población contenta porque en el momento es muy complicado en algunas partidas mantener contenta la población porque tú te dedicas a eso, a construir todo lo que puedes construir, a tirar para arriba todo lo que puedes tirar y entonces te das cuenta de que la población está cabreada contigo. Y que no paran de aparecer accidente, eso, que se tiran por los edificios, que hay fuegos, que hay huelgas, o sea, en plan, venga ya, en serio, que te estoy construyendo la maldita ciudad. Pues eso, que espero que os haya gustado la partida, que os lo hayáis pensado bien y mañana ya sabéis, este juego venía de intersección entre un juego de coches y un juego de coches. Mañana que llega, un juego de coches. Nos vemos el próximo día. Buen camino.